De su cuenta, de su cuenta Deni no me haga eso ¿Cómo? ¿Qué? Denis no me haga eso Yo te refiero a Denis Peña Denis Peña Denis Peña A mí se me cuartea todo Cuando voy a decir Denis Peña Uy Será una peña con Denis Una peña, una peña con Denis Será interesante No una peña, yo le cojo hasta una balaguer que ella quiera Mira Denis Peña No debe Dejarse provocar Por personas Que si bien hacen el mismo Oficio, realizan la misma actividad No lo hacen igual Ok Entonces Denis en estos días fue invitada Junto a Sandra Berrocal Al programa A lo foque Y lo primero que Denis No debió asistir allí Bajo esa condición De tratar de vender Una relación de lesbianismo Si ustedes quieren Llámenle, meterle al bloque O ponganle el nombre que ustedes quieran Pero Denis tiene hijos Y eso hay que preservar Esa dignidad Esa moral Pero Sandra tiene hijos también Yo estoy defendiendo a Denis A Sandra que la defienda Crazy Y Amelia Que la defienda Crazy también Y Amelia que son los que se han comido eso Según ella misma Ah ya Ok Entonces Cuidado El caso de No, cuidado no No, si usted A Crazy que defienda a Amelia Que defienda a Sandra Yo me extrañé A Sandra debe ser defendida por Crazy Que es su pareja Y por Amelia que dice Que ha comido ahí Y que le ha salido caro a Sandra parece Sí, porque supuestamente le pagaba Yo no le pagaría No Tú no ¿A quién tú me pagaría? A Crazy Óyeme Entonces Denis Allí Empezó un debate Un pleito con Jessica Pereira Y Jessica Pereira Una figura que De mi respeto y admiración No goza Te extraña que tú Estaba extrañando ya Porque se puso De segundera ¿Cómo es segundera? Segundera Segundera ¿Cómo dicen ellos? ¿Cómo dicen ellos en la plataforma? Realmente es secundar Porque se puso de secundera Cuando estaban hablando De mí De mi salida Aquella vez en Sin Filtro Ella se puso a hablar Materia fecal A decir ¿Plepla? Se habla plepla Ah no No fue de eso que habló nada más Ella habló ahí Malo soy yo que me extraño De que ella hable plepla Se puso a decir Y dije que Y ha seguido Oye Se puso a decir Diga que sí Que yo tengo problemas Conflictos con todo el mundo En telemicro Oye eso Y en telemicro nadie Bueno ellos me pueden señalar Pero no me pueden Pero no tienen base Con que hacerlo Porque a todo el mundo Lo pueden señalar Al papa Tú lo puedes señalar ¿No entiendes? Si tiene un día Pueden señalar Si tiene un día Pueden señalar Entonces Entonces Ella se puso a decir Que sí Que yo tengo problemas Con todo el mundo Y tú buscas El telemicro No tengo problemas Con nadie ¿Tú me entiendes? Pero Como ella siempre Veniéndola viendo A los foques Ahí aprovechó Para aplicarla Entonces Tienen que estar pendientes A este podcast Porque yo día a día Me voy a ir Desahogando Todo eso Que yo no hablé Durante los 5 o 6 años Que tuve callado Aguantándola Y voy a ir soltando Mira como me ocurrió Ayer con Ivón Peralta Que dije que Sustando comedy Fue un Un descule bueno Y se dice Dije que no se puede Guardar rencor Yo no guardo rencor Pero se la tengo Notada todito Y se la voy a ir Sustando una a una Así que Vayan preparando Eso no rencor Ese contenido Es un contenido Señores Pero nadie Que va a meter Al bloque Ni va a prender Son desahogos reales Entonces Eh Dennis Está cayendo En el jueguito De Jessica Y se está viendo Barrial Dennis Te está viendo Barrial Jessica siempre Se ha visto Barrial Ahí no hay tema ¿Me entiendes? Jessica siempre Se ha visto Barrial Pero Dennis Te está viendo Barrial Y no está No te va Ese flow No te luce Porque tú Vienes de otro Formato Más Roberto Otra vaina Más familiar Entonces maneja eso Te voy a decir Por qué Te tocó ese tema Y te voy a poner El audio De lo que ocurrió Eh Que es muy Es muy penoso Si es que Escucha esto hermano Hermano Freddy ¿Por qué no se lo dijiste En la cara? Porque ella se me escondía En el canal Jessica dijo Que yo me la escondía En el canal Yo trabajaba De 12 a 2 ¿Dónde yo me voy a esconder? ¿Ese canal es grande? Yo tenía que salir En cámara No, no Ese canal es grande Con un micrófono Con un micrófono Con un micrófono En cámara Con un micrófono Entonces Aunque el canal Sea grande De 12 De 12 a 2 Yo estaba En esa tarima Si quería encontrarme Yo estaba ahí De 12 a 2 Enfrente Con un micrófono En mano ¿En dónde Yo me voy a esconder? Jessica sabe Que fue a buscar Un dinero Una vez a mi casa Donde yo vivía ¿Por qué no se lo dijiste En la cara? Porque ella se me escondía En el canal Que le prestó un menudo Entonces O fue a lo mejor Se lo dejaron allá Con ella también Es uno que la gente sepa Ahí a Denise Le faltó decirle Aparte de que No te me escondía Y tú sabes Donde yo vivo Tú sabes Donde está esta plataforma Ven que yo no tengo miedo Porque hay una vaina Que hay que dejar clara En este negocio Oye, me esto Freddy Si hay gente Que no nos podemos Ocultar Esconder Somos los que estamos En los medios En un lío, sí Ok, por ejemplo Vamos a decir este video Yo dije eso de Jessica Pon tú que Jessica No está de acuerdo Si no está de acuerdo Y es inteligente Suelta eso en banda Si está de acuerdo Y quiere hacer contenido Me responde Si está de acuerdo Y se quiere poner bruta Y me quiere De qué mandar marido atrás Yo estoy todos los días En estos medios De 12 a 2 Y estoy toda la noche De 7 a 9 En el canal 4 Exacto Y este estudio En Plaza Naco Yo no me puedo ocultar Yo lo que digo aquí Yo lo sustento Y lo que tenga que enfrentar Lo enfrento Y si te equivoca Lo reconoce Y si me equivoco Lo reconozco Y tiene que ofrecer disculpas Ofrecer disculpas Y dice que pedir disculpas Pedir disculpas Y uno tiene condese por eso Por no hay que condese Y ese flow Aquí hay gente A Denis faltó decirle No te tengo miedo Jessica No te tengo miedo Te faltó decir esto Porque como quiera Te ve hablando Por asustar Entonces hay una frase Que hace que todos Que hasta lo más inteligente Nos pongamos en posición De vamos a darle Que la frase Esto es para morirse un día Entonces por eso Yo no tengo miedo A nadie A nadie A nada Ah yo lo evito Que mi mamá no se preocupe Para que mis hermanos Que son cristianos Le bajen Para que mi esposa Porque los problemas No son buenos Ahora no hay miedo A nadie para nada Eso es importante Que se sepa ¿Tú me entiendes? Tú sabes que nosotros Lo que hacemos comedia Tenemos una desventaja Si se quiere Que es que la gente Asume Porque tú siempre Estás en risa Y en chelcha Que tú no eres de nada Eso es bueno Para con las marcas Y para el negocio Y los que te vayan A contratar Los empresarios Vean que tú eres Un tipo no conflictivo ¿Me entiendes? Claro Nosotros nos parecemos A la balada Guasso en brazo van Nadie se imagina Guasso con un machete No Por más villamellero Ni a papel con una pitola No ¿Me entiendes? Ni a Antunes Ríos Porque somos De que vainita perfil Pero tú te imaginas Fácilmente A Omega De que De que De que De que el cherry es con Con un puñal Y fácilmente Tú le pones el cherry De frente A Guasso Y Guasso le da Dos galletas Que hay que recogerlo La gente no confunde Por el género No un comediante Porque los comediantes Me tu cuquín Boruga Siempre es muy correcto Y vaina Ningún comediante Aquí Ha sido Hay un comediante Que la gente Tiene un chingo De respeto Y de miedo Es Héctor Sierra Porque tuvo preso Un par de meses En La Victoria Oye Porque es que aquí Respeta a la gente ¿Tú me entiendes? Si sabes que Bueno ya no Pero Boruga era rabia El primo lo admite Que no era fácil Pero llega con Boruga Boruga era bien Para el que lo conocía Pero Los tigres Tienen miedo A Samuel Mata Porque Samuel Mata De Bocón Samuel Mata es guapo De verdad Yo lo conozco Es guapo Pero cuando viene Para aquí Rima guapo Calladito ¿Tú me entiendes? Entonces no se confundan Ahí Denise Tú un beso Pleito Y no siga La corriente Porque tú no estás Peleando en tu peso Si vamos a Por Jessica Pereira Pon cualquier contenido Jessica Pereira Y si no dice La palabra cojones Diez veces Oye una mujer Hablando de cojones Denny tú nunca has dicho Cojones En los medios Ya tú sabes Que ese no es tu targa Es tu play No es ella No Tú puedes pelear con el lugar Sí Tal vez Lo que pasa también En estos En estos tiempos En estos medios Se usa mucho Entrarle al bloque Como dicen Metele al bloque Metele al bloque Sí Pero que no Tú no puedes perder Tu esencia Sí Pero Jessica Tiene una actitud De imponerse O sea Yo soy Jessica Yo te voy a acusar De algo Y después Tú te niegas ¿Por qué? No porque tú eres papelera Dime no 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 Sí eres papelera No pero Sí eres papelera Entonces Jessica Quiere que tiene La verdad absoluta Entonces por eso Se le impone A un grupo de cobardes Que dicen Coño ¿Verdad? Al final Termina diciendo Ay sí soy papelera Oye Porque Jessica lo dice Y se lo impuso ahí Jessica lo dijo No y tiene la actitud El manejo así Y la actitud Se te planta así Y asume Porque es bueno Asumilo Lo asume Y ya te convenció A ellos A los que no leen Ni se Culturizan Seguimos De su cuenta De su cuenta